Bueno, este es un vídeo que os he grabado para enseñaros a hacer paso a paso el efecto que os comenté en clase, que hemos estado viendo en clase, que tenéis que entregarme, de añadir una máscara de capa a una fotografía para que me deje ver, al menos en parte, lo que tiene por debajo en otra fotografía, en otra capa. Vamos a trabajar con capas, como ya os comenté. Entonces, como varios habéis tenido problemas, no sabéis hacerlo, a pesar de que hemos dedicado un montón de tiempo en clase, pero bueno, os lo he grabado aquí para que podáis ir parando el vídeo a medida que vaya yo dando los pasos y entonces, pues bueno, así a ver si os ayuda y de todas maneras, ya sabéis que también estoy sentándome con vosotros en clase de manera personal, uno a uno, para ir haciéndolo juntos y que podáis presentarlo a tiempo y tener por lo menos un aprobado, ¿vale? Bien, entonces, os comenté que trabajábamos con el programa GIMP, que es un programa que es parecido a Photoshop. Photoshop es un programa profesional, es de pago, es bastante caro y entonces no podemos utilizarlo. Vamos a utilizar el GIMP, que es un programa de software libre. Podéis descargaroslo de manera muy sencilla, por ejemplo, yo os recomiendo que lo hagáis de la página de Softonic, que lo estáis bastante fiable. Tened cuidado con las versiones, porque bueno, ya sabéis que si abrís un archivo que creasteis con una versión antigua en una versión nueva, no vais a tener problema, pero al contrario, sí. Entonces, como GIMP, como tantos otros programas de software libre se actualizan con cierta frecuencia, os recomiendo que estéis un poco al tanto a ver cuál es la versión que tenéis, ¿vale? Os recuerdo que hay una versión portable de GIMP, es decir, que no hay que instalar, la podéis llevar en un pincho y funcionaría en cualquier ordenador, ¿vale? Es la más cómoda. Bueno, yo voy a trabajar con esta versión que tengo aquí, que no es igual, pero bueno, es de las más recientes. Entonces, lo primero que vamos a hacer es buscar un par de fotografías a las que aplicar el efecto. Estas dos fotografías vamos a buscarlas en Internet. Entonces, me vengo a Internet y voy a hacer una búsqueda, una búsqueda de fotografías. Yo voy a buscar, por ejemplo, la fotografía de un león, o el buscador, en este caso es el de Google, le vengo a Imágenes y me sale aquí un montón de fotografías de imágenes de leones. Os comenté que la primera búsqueda que se hace en Google de Imágenes da como resultado todo tipo de fotografías. A mí lo que me interesa es el tamaño. Fijaros, si yo me pongo encima de cualquiera de estas miniaturas, me sale abajo un rectángulo gris en el que me dice cuál es el tamaño de la fotografía. El tamaño me lo da en píxeles. En este caso, 1024x768. Esta tiene el mismo tamaño, 1024x768. Esta, sin embargo, es más grande, 1600x900. Fijaros que aunque de altura esta y esta parecen iguales, en realidad esta es más alta. La altura de esta fotografía es 900 píxeles, mientras que la de esta es 768. Es decir, si yo quisiera combinar GIMP esta fotografía con esta, esta, como es más grande que esta, habría que ampliar esta hasta dejarle este tamaño o reducir esta hasta dejarla al tamaño de la derecha. Para evitar problemas, vamos a intentar trabajar con fotografías del mismo tamaño. Pero eso llegará un poco más tarde. Primero, la búsqueda quiero que sea de fotografías de calidad. Estas primeras que me han aparecido, bueno, pues todas son de buena calidad, parecen. Sin embargo, fijaros, si yo bajo un poco, van a aparecerme también algunas fotografías de una resolución menor. Por ejemplo, a ver si encuentro alguna. Esta, por ejemplo, 493x600. No es que sea mala calidad, pero no es excelente. O, por ejemplo, la verdad es que esta búsqueda que me ha hecho, casi todas son de muy buena calidad. Esta, por ejemplo, 300x400 no es demasiado buena calidad. Pero, bueno, a lo que iba, para que os aseguréis de que la calidad de las fotografías de todas las que os buscáis es excelente, venís a herramientas de búsqueda tamaño grande. Esto ya lo hemos comentado en clase varias veces. La búsqueda que se hace entonces es de fotografías de la mejor calidad. ¿Qué significa que son de la mejor calidad? Pues que al ampliarlas a toda pantalla vais a seguir viéndolas bien. Cuanto más altos sean los números, la anchura y la altura, más nitidez, menos pixelada va a salir la fotografía. Bueno, a lo que iba. Cojo esta fotografía, por ejemplo. 1024x768, que es bastante apropiada. No es esto lo que voy a descargarme en el ordenador. Cuidado, no es esto. Sino que vengo a ver imagen, porque esto es otra previsualización. Vengo a ver imagen. Le doy a la lupa. Veis que todavía tengo la posibilidad de ampliar. Y este sí es el tamaño real. Es decir, esta fotografía sí está. 1024x768. Entonces esta es la que voy a guardar en mi ordenador. Botón derecho, guardar imagen como... Y me voy a crear en el escritorio, que es lo más fácil, una carpeta a la que voy a llamar trabajo de GIMP de Marcos. Es muy importante que seáis ordenados. En este caso, bueno, vamos a trabajar solo con dos fotos. Pero si fueran 27 fotografías y archivos de texto y tal, lo más cómodo es tenerlo todo guardado en una carpeta. En la misma carpeta. De manera que tengáis todo a mano. ¿Vale? Bueno, pues yo voy a guardar aquí la fotografía del león. Ahora me fijo en el título. El león Aslan. Este es el de las crónicas de Narnia. Bueno, las crónicas de Narnia. Bien, ya he guardado una de las otras fotografías. Voy a hacer una segunda búsqueda. Y esta vez, pues, porque quiero, porque antes de ponerme a trabajar con GIMP he pensado que quedaría bien, voy a buscar una foto de una persona para montarla. Para hacer el montaje entre la cara de un león y la cara de una persona. Entonces busco por aquí. Ya me sale aquí por defecto grande. Porque cuando voy a hacer una búsqueda de un león y le he dicho que quería grande, pues la siguiente búsqueda me la hace también grande. Voy a buscar una cara que vaya bien con la del león. Mira, esta mide lo mismo. 1024,768. Pero esta de Angelina Jolie también mide lo mismo. 1024,768. Y además tiene un encuadre parecido al del león. De manera que si yo fundo las dos fotografías, pues a lo mejor queda algo que es interesante. Misma historia que antes. No me descargo esto, sino ver imagen. Amplío con la lupa y me descargo esta. Guardar imagen como Angelina Jolie. Bueno, ya tengo las dos fotografías guardadas. ¿Vale? Bien. Entonces vuelvo a GIMP y me lo encuentro. Bueno, pues yo nada más abrirlo es muy probable que os lo encontréis sin nada. Voy a necesitar abrir la caja de herramientas, que va a ser esta. La pongo a un lado para que no me moleste. La pongo al tamaño que a mí me interesa para que tampoco me moleste. También voy a abrir un diálogo empotrable. De todos estos el que me interesa es Capas. Que lo pongo también en el lado derecho para que tampoco moleste. ¿Vale? En Capas aquí no tengo ahora mismo ninguna capa porque no tengo ninguna foto abierta. ¿Qué voy a hacer? Abrir las fotografías. Primero voy a abrir la fotografía del león. Bueno, me ha salido aquí por defecto la carpeta que tenía de GIMP de Marcos porque había estado antes haciendo unos ensayos. Y bueno, pues por eso me sale esta. Si no, tendríais que buscarla. Bueno, el león Aslan. Abrir. La abro. Me sale aquí. Efectivamente, una capa. Vengo aquí a Capas. Veo que tengo una sola capa. Y esa capa la ocupa la cara del león. Voy a abrir también la otra fotografía. Angelina Jolie. Abrir. No hace nada. Así de aquí. Me la abre en otra ventana. ¿Vale? Bien. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que juntar las dos fotografías en el mismo archivo. Ahora está cada una en un archivo. Bueno, pues entonces, en este caso, que sé que las dos fotografías ocupan lo mismo. Como 1024 es de 1268. Aquí lo pone. ¿Veis? Y aquí también. En este caso, como digo, pues me da igual pasarla de Angelina Jolie a la del león. A la del león a la de Angelina Jolie. Pero bueno, si fuera al contrario. Es decir, si una de las dos fuera más pequeña que la otra. Sería conveniente pasar la pequeña al archivo de la grande. Para allí ampliarla al tamaño que nos haga falta. Yo creo que es más cómodo hacer eso. En este caso, como vuelvo a repetiros, no hace falta. Bien. Entonces voy a coger la fotografía de Angelina. Editar. Copiar. Esto también podría hacerlo con el botón derecho. Pero lo he hecho a través del menú. Y aquí me vengo a editar. Pegar. Y me fijo en lo que ha pasado aquí en el empotrable de capas. Fijaros que me aparece encima una selección flotante o capa pegada. Pero con letra cursiva. Esto es que no es definitivo. Por decirlo de alguna manera. Si le doy al ojo este. Veo la que tengo encima. Que es la de Angelina Jolie. Y debajo la del león. Que está perfecta. ¿Vale? Bien. Lo primero que voy a hacer es esta selección flotante. Voy a fijarla de alguna manera. Voy a convertirlo en una capa con la que se pueda trabajar. Esto puedo hacerlo con este icono que tengo aquí. Si le doy. Me convierte la capa que tenía en una capa normal y corriente. Ahora puedo seleccionar la de arriba o la de abajo. ¿Vale? Lo mismo. El ojito que le hace visible también puedo activarlo o desactivarlo. Bueno. Entonces. Ahora es cuando voy a comenzar a aplicar el efecto propiamente dicho. Que es el de añadir una máscara de capa. Para eso. Le vengo aquí al menú. Ah bueno. Se me olvida. Este es el efecto de máscara de capa. Se lo vamos a aplicar a la capa de arriba. Siempre a la de arriba. De las dos o tres o siete que tenga. Siempre a la de arriba. A la más alta. Entonces. Capa. Máscara. Añadir máscara de capa. Y me sale esta ventanita que me está preguntando. Iniciar máscara de capa A. Una serie de opciones. Yo la dejo por defecto en blanco. ¿Vale? Añadir. Aparentemente no sucede nada. Pero aquí. En capa pegada. En la primera capa. La de Mirina John Lee. A la derecha. Me ha salido un rectángulo. Blanco. Porque yo he seleccionado la opción blanco. En el implotable que me acaba de salir. Blanco. Y la fotografía. Fijaros que yo puedo seleccionar. O la fotografía de Angelina Jolie. O el rectángulo blanco. Una y la otra. Puedo seleccionar una o la otra. Me aseguro de que está seleccionado el rectángulo blanco. No la foto de Angelina Jolie. Sino el rectángulo blanco. Y ahora me vengo a la caja de herramientas. Y elijo esta herramienta. Que es. Herramienta de mezcla. Rellenar el área seleccionada con un degradado de colores. Y la elijo. Bien. ¿Qué voy a hacer? Yo ahora voy a pintar. Pero voy a pintar en ese rectángulo blanco. Que hay encima de la foto de Angelina Jolie. Y que aparentemente no se ve. Pero fijaros que es lo que sucede. Si yo dibujo. A medida que lo hago. Va cambiando. El aspecto del montaje. ¿Por qué? Pues porque ahora. Lo que estoy haciendo es. Ocultar parte de la fotografía de Angelina Jolie. Para que se vea la que hay por debajo. Un efecto de transparencia. Yo puedo pintar tantas veces cuantas quiera. Y puedo pintar en vertical o en horizontal. Fijaros. Si lo hago en vertical. El efecto es un poco diferente. Mirad. Este es incluso un poco gracioso. Bueno. Yo quiero que me quede la mitad de la cara de Angelina Jolie. Y la otra mitad del león. Entonces. Voy a hacer. Más o menos. Esto. Ahí por ejemplo. Así. Ahora. Sin embargo. Me doy cuenta. De que. No están a la misma altura los dos ojos. Que la cara de Angelina Jolie. Y es más grande que la del león. Entonces voy a intentar. Dejar. La fotografía del león. Que es la de debajo. Un poco más grande. Para que ajuste un poco más los tamaños. Las proporciones del rostro de Angelina Jolie. Para eso. ¿Qué voy a hacer? Fijaros. Selecciono la capa del león. Que es la que voy a cambiar. Y ahora me vengo a la caja de herramientas. Y selecciono esta herramienta. Que se llama. Escalado. La elijo. Y simplemente hago clic. Al hacer clic. Me sale la cara del león. Con una cuadrícula. Y este. Rectángulo de aquí. Voy a unir. Las cadenas. Para que la proporción sea siempre. La misma. Y entonces ahora yo voy a tirar. De estos. Manejadores. Hasta que quede. La cara del león. Más o menos del tamaño que yo quiero. Como no veo la cara de Angelina Jolie. Pues bueno. Voy a tirar un poco a voleo. A ver. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo aquí. Como estoy haciéndolo a ojo. Le doy a escala. A ver. ¿Qué es lo que pasa? Ah. Pues mira. Pues aparentemente. Me lo ha hecho bien. Me ha. Me ha aumentado el tamaño de la cara del león. Me ha dejado el ojo del león. Más o menos a la misma altura. Que el ojo de Angelina Jolie. Y la boca del león. Igual. Más o menos a la altura de la boca. Y la nariz igual. Parece que la nariz ha encajado bastante bien. Sin embargo veo. La mitad. De la cara del león. Un poco estrecha. En relación a la de Angelina Jolie. Entonces voy a coger otra vez. La foto del león. Le vuelvo a dar a escalado. Y esta vez. Hago clic. La voy a ampliar en anchura. A ver. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo así. Le doy al botón de escala. Espero. Y me hace esto. Ahora. Me ha descentrado la foto del león. No pasa nada. Me vengo a esta otra herramienta. Herramienta mover. Me aseguro de que está seleccionada la capa del león. Y muevo. La foto del león. Por ejemplo. Así. Ya tengo un efecto más real. La mitad de la fotografía es la cara del león. Y la otra mitad es la cara de Angelina Jolie. Es un montaje en el que hay una zona intermedia de transparencia. Que crea efectos. Pues como veis. Más bastante vistosos. Claro. Es interesante que las fotografías que elijáis. Las penséis un poco. Yo he cogido estas dos. Que es muy sencillo. Pero las posibilidades son infinitas. Por ejemplo. Juntar. La mitad de un paisaje de primavera. Con la otra mitad. Que sea de invierno. O juntar. Lo que os he comentado antes. Una fotografía de un delfín. Con otra de un león. En fin. Las posibilidades. Pues las que vuestra creatividad os sugiera. ¿Vale? Bien. Pues esto es todo. Si tenéis alguna duda. Ah bueno. No. No es todo. Perdón. Ahora hay que guardar esto. Claro. Me vengo a archivo. Y le digo guardar. Bien. Me pregunta. ¿Qué nombre quiero darle? En este caso voy a poner. Montaje. De. Marcos. Es importante que pongáis vuestro nombre en los archivos. Para que yo luego no tenga problemas a la hora de corregirlos. Y en la carpeta. Trabajo de GIMM de Marcos. Fijaros que la extensión del archivo es XCF. Que es la extensión nativa de GIMM. No la perdáis nunca. No la borréis. ¿Por qué? Pues porque es la que mantiene las características del montaje que habéis hecho. ¿Vale? Guardar. Bien. Yo cuando os corrija. Quiero que me entreguéis en una carpeta. Los dos archivos de las fotografías que habéis utilizado. Y el archivo XCF. Esas tres cosas tiene que haber. ¿De acuerdo? Bien. Pues ahora sí. Ahora sí que estaría terminado el trabajo. Entonces pues. Esto es todo. Si tenéis alguna duda. Por favor. Preguntadme. Tenéis la plataforma para preguntarme. Podéis preguntarme en el colegio. Que me veis a todas horas. Pero por favor. Que nadie se quede sin hacer el trabajo. Vamos a intentar aprobarlo todos. Yo me siento con vosotros el tiempo que haga falta. Pero tenéis que poner un poco de vuestra parte. ¿Vale? Venga. Un saludo. Y hasta el próximo día en el colegio. Adiós. Adiós.